¡Vamos! Y no quisiste ser mío ¿Será que otra no te da Lo que ahora buscas conmigo? Tu amor ya es una historia Un bello sueño pasado Y fue como la gloria En nuestro amor fecundado Nos dimos la inocencia En un rincón olvidado Y estará en tu conciencia Por recoger lo sembrado Amantes fuimos los dos Y amarse no da vergüenza Amantes fui llantos Amantes de complacencia Amantes porque te di Sin esperar que me dieras Pero es que yo te di más Ay, si tan solo supieras Mi alma sin tu calor Ahora no tiene frío No sé si olvidarás Lo que por ti no he sufrido El ángel es el nido Y el hombre es como un gorrión Que vuelve y lo han herido Siempre buscando perdón Que vuelve y lo han herido Siempre buscando perdón Siempre buscando perdón Porque estás arrepentido Porque estás arrepentido Pero el agua que va al mar No regresa nunca al río Hubo la oportunidad Hubo la oportunidad Y no quisiste ser mío ¿Será que otra no te da Lo que ahora buscas conmigo? Tu amor ya es una historia Un bello sueño pasado Y fue como la gloria En nuestro amor fecundado Nos dimos la inocencia En un tiempo olvidado Y estará en tu conciencia No recoger los tempranos Amantes fuimos los dos Y amar se nos da vergüenza Amantes fuimos de llantos Amantes de complacencia Amantes porque te di Sin esperar que me dieras Pero es que yo te di más Ay, si tan solo supieras Mi alma sin tu calor Ahora no tiene frío Nos olvidarás Lo que por ti yo he sufrido Y la mujer es el nido Y el hombre es como un gorrión Que vuelve y lo han herido Siempre buscando perdón Que vuelve y lo han herido Siempre buscando perdón Cada vez Cada vez está mejor en todo Venga che Atraca el muelle Mira, voy a hacer un reclamo Estaba viendo en el monitor y no aquí En el escenario Miguel se inspiró Mira, te tomó De la nariz el huequito derecho El huequito izquierdo Un ojo La pupila El pelo Las piernas El brazo Los dedos Y a mí nada más que me tomo aplastado Cuando tú me has tomado Miguel El ojo La cosa que Lo que yo tengo ¿Ah? Viene, viene, viene ¿Viste? Viva Gracias Son todos ustedes Muy bellos Y muy amables Gracias De verdad Y la cámara doblada La cámara doblada De verdad Mas Igual